presentamos geopolítica en RCR muy buenas noches queridos amigos muy buenos días o buenas tardes para quienes nos siguen nos acompañan y nos honran con su presencia y estímulo en otras latitudes en otros usos horarios esta noche vamos a tener el primero de un conjunto de programas que van a girar alrededor del tema de las transiciones y en particular de la transición energética vamos a iniciar en esta ocasión con una perspectiva que va de lo particular a lo general vamos a concentrarnos en el asunto de la empresa Petro Perú que es la parte operadora que antes era incluía lo que hoy se llama Perú Petro para hablar en términos sencillos y que es un tema nacional de importancia pero que por sus consecuencias positivas o negativas no deja de ser un asunto geopolítico que también interesa a la dimensión internacional de la República del Perú siempre fue así desde el siglo pasado desde el siglo XIX siempre fue así pero muchas veces esta percepción de la realidad no se siente y por la deseducación que se vive en el país desde hace más o menos 35 o casi 40 años las nuevas generaciones profesionales de distintos tipos varones mujeres no están compenetrados del proceso histórico que es una cuestión fundamental para entender el hoy mucha gente hoy día está bien preocupada y es natural por comprender o por imaginar o por fabular o por hacer escenarios del futuro hay que tener en cuenta que el pasado ya determinó el hoy el futuro está en el hoy mientras estamos hablando se está construyendo o deconstruyendo el futuro entonces tengamos una perspectiva más amplia geopolítica o de relaciones internacionales y el núcleo para la acción del Estado de esta política internacional o de las relaciones internacionales no es otro sino el de la política exterior es la política exterior la que debe ocuparse no solamente de asuntos políticos como reza el término comprensivo omniabarcativo sino de temas consulares, de temas históricos, de temas culturales, de temas biológicos de las transiciones energéticas, de la transición mundial y obviamente de las instituciones, empresas y no empresas que tiene el Estado peruano para cumplir con sus funciones en esta perspectiva hoy día tenemos el honor, la satisfacción de contar con la presencia del embajador Guillermo Ruso Checa a quien desde ya volvemos a agradecerle su disposición de compartir como se dice en criollo sin pelos en la lengua pero siempre con respeto sus aportes que no son de hoy sino que él tiene una larga trayectoria permíteme Guillermo hacer un par de referencias a tu trayectoria profesional a como yo la percibo ahora y que puede ser útil para sobre todo la gente joven los profesionales jóvenes vean ustedes la generación a la que pertenece Guillermo Ruso Checa ingresa por concurso a la Academia Diplomática del Perú al comienzo muchos años atrás se ingresaba por referencias para hacer méritos y los meritorios entraban en una meritocracia que siempre estuvo presente a pesar de sus vaivenes en el servicio diplomático de la República del Perú pero en este caso las reformas que empiezan en el año 1968 recuerden que antes uno no podía viajar al extranjero porque había un sello en el pasaporte que prohibía viajar a una serie de países comunistas a la gente se ha olvidado eso no lo vive porque hoy día usted va a Calimantán del Norte si tiene plata y se acabó y no hay problema y va también a Corea del Norte y a otras partes es en esa época en que el Perú se afirma en cuanto sujeto de derecho internacional fuerte, libre con sesgo tercermundista de esa época ya lo sabemos pero establece relaciones con todos los países del mundo y hoy día particularmente se hace memoria de la relación con la República Popular China que mucha gente ha olvidado que no es de ayer no es del periodo de Fujimori es de ese periodo fermental en esos aspectos no en otros de 1968 pues bien el embajador Guillermo Ruso Checa entra a la Cancillería y junto con otras personas que no fueron muchas él podrá mencionarlas o no son de los primeros sanmarquinos que en ese periodo entran a la Academia Diplomática que hasta ese momento estaba prácticamente dominada en el sentido del ingreso no estoy haciendo una crítica estoy señalando un hecho histórico en que la mayor parte de los concursantes provenían de la Pontificia Universidad Católica del Perú y acaso de alguna otra membresía inclusive una persona que llegó a ser embajador del servicio embajador en Cuba además que no entró al servicio diplomático sino por el lado político y que tampoco estuvo en la Academia Diplomática él era militar de carrera pero eso estoy citando excepciones para que vean que no estoy desinformado de la materia ni estoy inventando cosas que lo primero que harían es ofender a nuestro ilustre invitado de hoy en segundo lugar él pertenece a una generación que vivió la política y los azares de la vida del país él nace en México su padre estaba refugiado en México empieza su vida en México desarrolla su vida en Guatemala y no solamente en el Perú y hoy día él nos está compartiendo sus perspectivas desde Toronto desde Canadá donde reside pero también se desplaza con mucha frecuencia a Panamá y a otras partes del país Guillermo Russo entonces es de aquellos que entran en un periodo en que lo diré en mis palabras y en mis percepciones no estaba dominado por el fenotipo blanco sino mestizo y eso para mí fue sumamente claro ya en los años 70 cuando tuve una relación estrechísima con la Cancillería a través de mis funciones en el Instituto Nacional de Planificación y eso es importante y el otro elemento importante es que pudieron abrevar perdonen la expresión de los mejores diplomáticos que tenía el Servicio Exterior de la República del Perú y que eran desde antes que venían de los años 48, 50, 52 entre ellos vamos a citar solamente un nombre el de Pérez de Cuellar pero podríamos hacer toda una lista muy importante de no solamente diplomáticos sino autores de temas marítimos de temas de frontera de temas bilaterales por ejemplo poca gente sabe que el embajador Bacula que tristemente ya desaparecido el embajador Bacula escribió una obra muy importante sobre Colombia y así otros más y nuestro invitado de hoy ha sido pues una persona que ha estado en la China en la época en aquel entonces en Hong Kong hoy día en situación especial ha estado en el Brasil ha estado ha tenido varias misiones de acuerdo a los estadios a las etapas de sus grados legítimamente adquiridos en la cancillería entonces estamos ante una persona que ha tenido experiencia que tiene algo que decir que por familia tanto por su padre y esto no estoy haciendo en términos de elogio esto es lo que se hace en periodismo es el perfil del invitado para que sepan con quien se está hablando y quien les va a dirigir la palabra por su padre y por la familia de su madre él tiene muy buenas enseñanzas de las cuales se han ocupado los libros de historia y se han ocupado tanto los piuranos como la universidad nacional mayor de San Marcos creo que ya me extendí lo suficiente y mi primera pregunta cuál es tu punto de vista esencial sobre la situación de Petro Perú porque vamos a ir de lo particular a lo general cuál es tu punto de vista esencial sobre la situación actual de Petro Perú cuáles son tus las respuestas a los por qué adelante Guillermo y muchas gracias nuevamente bueno antes que nada mi estimado Manolo gracias por la invitación ya de esta calurosas tierras de Toronto un fraternal abrazo a ti a los amigos de RCR y a los oyentes y aprecio la generosidad en que te has referido a mi persona y a mi familia y tratando de dar una respuesta precisa a lo que tú me dices me preguntas sobre Petro Perú sobre Petro Perú yo lo que quisiera es arrancar un poco con la historia sin antes no decir que hoy día es un día muy sintomático estamos en el 9 9 de septiembre 9 de septiembre falta un mes para que se cumplan los 56 años de la expropiación de los yacimientos de perdón de lo de la refinería de Talara por el golpe militar de Juan Velasco Alvarado porque la razón del golpe fue el tema de la brea y Pariñas para esto lo que quisiera es arrancar un poco con la historia de lo que ha pasado así rápidamente con el con el petróleo en el Perú adelante maestro en el siglo 19 en el siglo 19 descubrimos el primer pozo petrolero en la época del gobierno de de Balta durante el siglo 19 el tema fue el petróleo el petróleo descubierto en Talara el petróleo que se descubrió en la brea y en la brea y Pariñas y que originó la creación de 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 una empresa ya comprada a a la a la familia a la familia a la familia elguero en ese entonces que eran los propietarios de la tierra el Perú lideró y tuvo el primer pozo la primera investigación petrolera de América Latina pasamos nosotros a comienzos de siglo a comienzos del siglo del siglo XX y esta empresa que se crea es vendida al International Petroleum Company que era una empresa norteamericana a a través de una subsidiaria de la Standard Oil la International Petroleum era una subsidiaria de la Standard Oil de New Jersey y curiosamente la International Petroleum Company estaba registrada acá acá en Toronto entonces desde comienzos del siglo pasado hasta 1968 el petróleo en el Perú estuvo en manos de una empresa norteamericana tal es el caso que los principales líderes revolucionarios del Perú del comienzo del siglo pasado ya hasta 1968 en que viene la expropiación de los yacimientos ya pedían que fuera de vuelta al Estado peruano ya por la razón de que era una muestra de lo que llamábamos en esa época el imperialismo la mejor forma de que se plasmaba el imperialismo durante esos años fue a través del petróleo tal era el caso que inclusive el comercio el diario el comercio desplegó una campaña durante varias décadas para que el tema del petróleo pasara a manos nacionales y tal es el caso que cuando Belaúnde en su primer gobierno a finales de su primer gobierno en octubre de 1968 en septiembre perdón firma la famosa acta de Talara viene el tema de la página 11 que es un escándalo y es ahí donde la fuerza armada a través de Juan Velasco Alvarado que era el comandante general del ejército da el golpe de estado el 3 de octubre y el 9 de octubre de ese año intervienen el ejército toma los yacimientos nacionalizando nacionalizando el petróleo y es a través de esa a partir de esa fecha que se crea que se crea Petro Perú y tenemos como un primer presidente de Petro Perú al general Marco Fernández Baca era una época donde había un grupo de militares pensantes bien formados como como Chávez que lo pana que fue el director del del primer jefe del Instituto Nacional de Planificación Marco Del PON entonces hay una etapa muy importante a la cual mi generación se siente identificada y obviamente yo puedo decirlo además con orgullo que el día de la toma el día de la toma de Talara yo estaba con mi padre y realmente estuvimos sumamente sumamente alegres y contentos porque ya el petróleo pertenecía al Perú pertenecía a todos los peruanos inclusive el 9 de octubre durante muchos años fue designado como el día de la dignidad nacional ya después con el tiempo y especialmente a partir del a partir del año 1990 ya con el gobierno de Fujimori se perdió en fin esta es una etapa muy importante muy interesante porque Petro Perú realmente creció no solamente con lo que tuvo sino con lo que hizo Petro Perú ha sido en el pasado una empresa muy eficiente muy constructiva y muy beneficiosa para el desarrollo industrial industrial del país entonces es hasta ese momento hasta el año 2000 en que viene ya la venta de las joyas de la abuelita ya en que comenzamos a vender a las empresas públicas a rematarlas a rematarlas y en el caso de Petro Perú hasta donde se sabe por ejemplo se vendieron algunas de las empresas ligadas a Petro Perú como el caso de la Pantilla en el caso de la Pantilla por ejemplo se dice que se vendió por valor del terreno o el caso de Solgaz o el caso de la nadiera transoceánica que era la que transportaba el petróleo y los combustibles en la costa peruana en fin hemos tenido momentos momentos buenos y momentos malos y ahora estamos volviendo a un momento malo a un momento de crisis a un momento en que yo creo que hay mucha confusión y hay medias verdades y en política no se debe actuar con medias verdades se actúa con la verdad completa para tener una visión clara de lo que es la situación y en el caso del petróleo es fundamental para nuestra seguridad nacional para nuestra seguridad energética tratando obviamente dentro del marco de la economía de que sea una empresa eficiente sostenible y es por eso que se optó por por la modernización de la refinería de Talara yo no no sé si seguir permíteme permíteme hacer una un comentario para que puedas continuar un asunto que mucha gente confunde y sobre lo cual puedes o no referirte yo voy a hacer simplemente la referencia estimado Memo es el asunto de la recuperación de los yacimientos de la Brey Pariñas distinto de la nacionalización incluso hay una tesis universitaria de Alejandro Díaz Marín que fue presentada en público de derecho en la Universidad Católica que él habla de una recuperación y ese término preciso se empleó después en la Federación de Estudiantes del Perú Colegio de Ingenieros y toda una serie de instituciones que participaban en la vida gremial y en la vida política no sólo para ganar plata sino para construir una verdadera república en su aspecto económico la segunda cosa es que hoy día hay mucho temor porque en los últimos años han entrado a Petro Perú y esto no es ninguna acusación ni evidencias es una evidencia no es una falsedad gente no preparada y eso se ve no necesito repetir ni dar ejemplos todo el mundo lo sabe entonces tienen miedo de que este asunto se perennice y piensan que la construcción de Petro Perú en el periodo al que te has referido era también con gente inexperta no es así muchos de los profesionales peruanos que trabajaban en la empresa petrolera fiscal pasan a trabajar en Petro Perú gente buenísima de buena calidad y además había un sistema nacional de planificación creado en 1962 que a través del Ministerio de Energía y Minas creado en los años 60 en los años 69 70 y que consolidado con la ley orgánica de la presidencia de la república el año 72 incluía empresas e instituciones públicas y las oficinas sectoriales y regionales de planificación que tenían que ver con energía y además profesionales jóvenes extranjeros que venían de Estados Unidos otros no tan jóvenes que trabajaban en Venezuela que trabajaban en Colombia o que trabajaban en los Estados Unidos o en el África vinieron al Perú e ingresaron a trabajar en esa empresa eso es el patrimonio no solamente físico no solamente contable del cual se habla ahora sino el patrimonio que se ha dañado de la empresa ese es mi comentario y te pido que continúes haciendo no como complemento lo que dices es correcto porque además cuando vino la la toma de la brega y pariñas los funcionarios peruanos que trabajaban fueron que trabajaban ahí para el International pasaron a formar parte de la empresa ¿cómo se llama? pasaron a formar parte de Petro Perú pasaron a formar parte de Petro Perú así que había obviamente profesionales de primera y además hay que tener en claro y no irnos por mentiras que Petro Perú en el balance histórico ha sido favorable para el Perú danos algunos ejemplos por favor bien concreto para que la gente sepa de qué qué es la realidad y no esta comentocracia que hay que como una plaga en el país hoy día pero si tú le recortas si tú vendes tres importantes activos como vendieron en la época de Fujimori como fueron la Pampilla ¿qué cosa es la Pampilla ahora? ¿en manos de quién está? de un grupo español de Repsol Solgas la responsable de los balones de gas que hemos tenido en nuestras casas durante muchísimos años Transoceánica por favor además es la responsable Petro Perú es la responsable de refinar obviamente a través de a través de la refinería de Talara y de importar y de vender y por otro lado tiene también la venta de los combustibles a nivel nacional y Petro Perú llega a los lugares más lejanos del país llega a la Amazonía donde el sector privado no va llega a la zona de Iquitos llega a Tarapoto llega a Pucalpa llega a Madre de Dios entonces Petro Perú en general ha participado en forma muy importante en el desarrollo del país que en los últimos años esté en una situación crítica bueno en una situación financiera que ya le corresponderá ya corresponderá al Congreso o las autoridades competentes al sistema judicial realizar las investigaciones del caso en su momento y espero que más temprano que tarde se realicen estas investigaciones porque indudablemente en los últimos años ha habido una serie de cosas muy raras y por qué no decirlo ya demasiado personal sí hay un informe de una consultora internacional que dice que hay que Deloitte que hay que reducir en 900 personas el personal de Petro Perú pero Petro Perú es es una entidad que parece ser que se la quieren comer yo no sé quién se la quiere comer pero acá como diría mi abuelita que en paz descanse algo se está pudriendo en Dinamarca y la verdad de las cosas es que yo creo que hay una confusión y lo que a mí me tranquiliza un poco hoy día hoy día porque mañana 10 el directorio de Petro Perú está convocado a a a a la comisión de de energía del congreso ya para explicar y además hoy día hay una gran noticia de que tiene que salir un decreto supremo para autorizar a Petro Perú para que pueda tener un poco de recursos por parte del Estado en estos momentos en estos momentos ¿por qué? porque los barcos se están esperando para descargar combustible y los barcos no pueden descargar combustible mientras que no se les pague pero uno va a preguntarse ¿y de a dónde va a pagar Petro Perú? bueno yo soy de los que creo que bueno ya está el hecho ya la refinería la modernización de la refinería ha costado una X cantidad de dinero que se supone que son más de 6.500 millones de dólares la refinería estamos hablando solamente de la refinería muy bien la refinería no estaba proyectada a costar tanto parece ser que así como en el club de la construcción han habido pues añadidos 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 una refinería que estaba calculada calculada para costar creo alrededor de 1.300 1.400 millones de dólares después con los años ha terminado costando lo que ha costado parece ser ya le corresponderá a los que tengan que realizar la investigación en un futuro ya que es por el lado de la ingeniería los añadidos en la parte de la ingeniería pero en términos generales yo soy los que creo sostengo y yo quisiera por el bien de mis hijos y de mis nietos deber al Estado que siga presente en PetroPerú con un porcentaje importante importante porque no hay que olvidar que PetroPerú está además en la bolsa de valores de Lima porque tiene pequeños pequeños accionistas y las deudas que tienen las deudas que tienen si se pueden pagar si se pueden pagar hay una deuda que hay una deuda urgente que es una deuda social que es con proveedores y hay una deuda internacional que tiene como está con amparada por el Estado entonces es una deuda que si en caso la privaticemos inmediatamente se nos van a venir los acreedores y eso es lo que hay que tratar de hay que tratar de evitar yo creo que hay otras salidas yo creo que hay confusión lo que si me satisface por ahora es que según lo dicho por el primer ministro ya no por el primer ministro ayer me parece no se va a privatizar se está pensando se están pensando en una PM yo me veo que es llamar a un grupo gerencial a un grupo privado a través de un concurso están evaluando no significa que han tomado la decisión en fin ese es un poco el tema y yo si creo que hay salidas Guillermo en cuanto a las salidas me gustaría que desde tu perspectiva profesional explicaras a la gente que un asunto de estos tiene que ver con las misiones diplomáticas tanto en estados como en organismos internacionales tenemos tú mismo me lo has dicho antes un enorme despliegue de recursos de la política exterior no solamente están acá adentro un asunto un negocio como el negocio del petróleo es ante todo un negocio internacional en el que interactúan privados estados grandes empresas que no solamente son para la producción sino para la comercialización las innovaciones y la relación con otras empresas la energía es un insumo fundamental desde que se inventó el fuego no se puede prescindir de la energía y en el hecho actual no se puede también dejar de ver geopolíticamente las decisiones que se tomen ahora y en geopolíticamente y en política exterior eso va a ser impactado por las decisiones que se tomen ahora en Petro Perú y no es solamente decir 100% estado o 100% privado o todo lo que estado está mal o lo privado nos da miedo sino que hay hoy día experiencias muy importantes estados a los que tú conoces que no tienen recurso petrolero que tiene muy poco y que sin embargo tienen gas muchísimo antes que el Perú una de las primeras cosas que me no solamente a mí a otros peruanos les llamaba la atención cuando íbamos a Chile a comienzos de los 60 era que usaban el gas y aquí eso pues prácticamente estábamos en el periodo del querosene y de comprar querosene en el chino de la esquina eso era una cosa común en la clase media y en los procesos de urbanización en el Perú y en toda esa en toda esa época para la gente que vivía en la Amazonía 62% del territorio nacional desde Puno hasta Piura estaba abastecido entonces me gustaría que nos dijeras en tu perspectiva profesional qué elementos de juicio hay para que nos hagan pensar con confianza con un mínimo de seguridad en que esto puede resolverse pero sin caer en formulismos baratos ni en intereses que se ocultan detrás de discursos excluyentes o del Estado o del sector privado te escuchamos Guillermo si mira te agradezco te agradezco la pregunta quisiera partir de algo las guerras en los últimos 7 8 décadas han sido en la mayor parte de los casos por temas de petróleo no nos olvidemos una guerra reciente la guerra la invasión de Irak a Kuwait la guerra la guerra de la guerra de de inclusive de Ucrania ahora las guerras son ocasionadas en las últimas décadas por el tema de petróleo el petróleo es muy importante muy importante no solamente para nuestro país sino en general para el mundo y los combustibles van a seguir viniendo del petróleo durante los próximos se calcula de los próximos 40 años así que hasta este momento no hay un sustituto formal se habla de energías renovables se habla de electricidad los carros eléctricos y todo pero el tema es el petróleo entonces tú me hablas me preguntas sobre política exterior y yo diría que sí porque nosotros los diplomáticos practicamos pues la promoción de nuestro país entre otras cosas independientemente de la tradicional forma de ejercer lo que es la diplomacia en las últimas décadas hemos venido aplicando en Torre Tagle una diplomacia educativa una diplomacia como yo llamo agrícola ahí está el resultado de la uva en Piura una diplomacia ganadera una diplomacia científica y una diplomacia petrolera justamente pensando un poco en la diplomacia petrolera recordada hoy día a un gran embajador que está en los cielos que se llama José Carlos Marietti Arellano ya que fue digamos el que empezó con una diplomacia petrolera estaba en Japón ¿verdad? perdón él estaba en Japón en esa época si mal no recuerdo así es él es el autor él es el autor él es el autor del del ¿cómo se llama? del oleoducto uno de los principales autores del oleoducto entonces tú me preguntas sobre diplomacia sí pues yo recuerdo por ejemplo cuando yo estaba cumpliendo funciones en el Brasil a finales de la década del 70 en ese momento el Brasil importaba 550 mil barriles de petróleo solo de Irak su consumo era mayor repítenos la cifra por favor 550 mil barriles de petróleo al día importaba de Irak el Brasil 40 años después como resultado de la búsqueda constante de petróleo a través de su empresa llamada Petrobras el Brasil hoy hoy es exportador de petróleo y acabo de chequear la cifra antes produce más de 3 millones 150 mil barriles al día o sea igual que en minería los tiempos en hidrocarburos que las puedes pasar investigando e investigando y explorando y no encontrar y no encontrar por eso un paréntesis en el caso del Perú considero yo que es una vergüenza haber permitido que algunas empresas se vayan del país y especialmente empresas canadienses que yo conozco como es el caso de Talisman o es el caso de Gran Tierra que habían firmado acuerdos con el gobierno peruano y te recordaremos también permíteme señalar que Talisman tenía uno de los lotes de mayor calidad de petróleo determinado y no como otros que son de crudo pesado continúa por favor así es así es así es entonces eso como un paréntesis pero yendo a la parte a la parte a la parte diplomática el caso del Brasil es 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 muy importante ya porque eso sirve como referencia para qué el mensaje que quiero pasar es que si se puede si el Brasil lo ha podido por qué nosotros no lo ha podido y es el Estado brasileño obviamente con sus proveedores privados trabajando con el sector privado pero es el Estado brasileño el que ha llevado adelante la política energética del Brasil igual en el Perú ya que se trata además como repito de un tema de seguridad no solamente nacional sino un tema de seguridad energética y en ese en esos términos tú me habías mencionado algo que me gustaría que lo ampliaras y compartieras sobre cómo otros estados hay que los griegos decían compararse es comprenderse no es este enjuiciarse negativamente es comprenderse por ejemplo en Chile que yo había mencionado cómo es la relación de Chile con proveedores y gente que está en estados que están en el negocio del petróleo pero que también están en otras partes no solamente ahí están en muchos lugares del mundo tú conoces eso por supuesto los países los países no muy lejanos como el caso de Chile por ejemplo algo que ha sucedido recientemente y creo que en el Perú se ignora que me parece que es importante que es importante mencionarlo ya la relación que tiene que tienen con Armco una empresa de Arabia Saudita que produce 10 millones de barriles de petróleo al día Chile produce creo que 7.500 barriles al día y el Perú produce creo no llega a 40.000 barriles de petróleo al día en los mejores en los mejores momentos pasamos creo la cifra de 100.000 barriles al día Chile ha firmado una empresa ha logrado firmar un acuerdo con Armco que es esta gran empresa de Arabia Saudita que está presente en estos momentos en Chile en Chile entonces la pregunta que yo me hago la pregunta que yo me hago es si tenemos relaciones con los países árabes desde hace más de 12 años y con embajadas concurrentes o sea embajadas fijas que tienen un costo para el estado peruano importante con Qatar con Kuwait con Emiratos Árabes con Arabia Saudita oficina en una oficina en Dubái una agregadoría comercial donde hemos gastado millones de dólares ¿por qué no juntarnos juntarnos con los árabes? este es el mensaje que quisiera pasarle a mi buen amigo Rómulo mucho porque creo que nos estamos enredando nos estamos enredando y estamos viendo estamos viendo solamente la región estamos viendo a Chile de lo que está haciendo a México a Colombia México no es buen ejemplo perdóname permíteme una interrupción México tiene una grave crisis de gestión de su empresa petrolera de Pemex de financiamiento pero claro estamos hablando de otra dimensión pero la estructura el enfoque sistémico de su problemática es muy parecido al Perú digo que hablamos de otra dimensión porque por ejemplo México exporta por valor de millones de dólares que toda América Latina exporta menos que lo que exporta México y los migrantes mexicanos le aportan más de 50 mil millones de dólares estamos hablando de dólares pero su problemática ahorita yo acabo de estar allá como tú sabes en otra dimensión es análoga para decirlo con términos precisos parecida para decirlo en términos sencillos a la que tiene Petro Perú y la que tenemos acá pero la diferencia está en que allá están viendo las cosas en términos parecidos a lo que tú estás reflexionando en términos amplios por ejemplo aquí yo no he visto ninguna reflexión que me relacione el tema de Petro Perú con energía con Chancay y con transportes es como que si fueran compartimientos estancos y bueno no quiero extenderme te devuelvo la palabra si no si lo que tú dices es es correcto México de paso está con un millón y medio barriles al día y acaba de descubrir ayer ha salido la noticia de un pocito un solo pozo que le va a dar 10.000 barriles más o sea explora así como decía Pérez de Cuellar negociar negociar y negociar yo creo que en el tema en el tema de petróleo en el Perú le corresponde ser al estado peruano el guía el guía y el que oriente para que se explore más que firmemos más contratos de exploración que no sé cuándo habrá sido el último contrato de exploración pero creo que creo que ha sido hace bastantes años ya y además perdón vale la pena un paréntesis una muestra de lo que es un éxito en el Perú a nivel de gas por ejemplo es lo que es camisea 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 es un éxito cerramos o no es un éxito y gracias a Dios y lamentablemente se dio muy tarde porque debió darse mucho más temprano y todos nosotros conocemos por qué hubo la demora hubo la demora por intransigencias políticas yo creo que el tema el tema del petróleo y el tema del gas ya debe ser superado no es un tema ya de derechas izquierdas o centro es un tema que debe ser un tema nacional un tema de política pública un tema de eficiencia y yo lo que quisiera es volver a ver a Petro Perú que maneje más o menos el 50% porque llegó un momento en que manejaba más o menos el 50% de los combustibles en el país hoy por hoy está en un promedio de 25 compitiendo obviamente en un mercado libre pero por qué ha llegado ese 25% porque en el tema de la pandemia se paró en el tema de en el tema de la modernización de la refinería de Talara y los problemas que han habido que han habido este año que no ha podido producir lo suficiente en fin en general volviendo a la parte internacional y que quisiera volver al mundo árabe para después pasar a los nórdicos yo creo que yo creo que el Perú podría ponerse de acuerdo con el mundo árabe tenemos que diversificarnos con el mundo árabe que tenemos 12 años de relaciones diplomáticas con embajadas sedes con embajadas que nos cuestan y no tenemos un acuerdo de cooperación entre el Perú y ninguno de estos países número uno número dos en la historia de los últimos 12 años no ha habido ningún ministro de estado de energía y minas ni un presidente de Petro Perú ni una direct y un grupo directivo de Petro Perú que se hayan recorrido el mundo árabe hay que ir si Constantinopla no va a Roma Roma debe ir a Constantinopla hay que ir y buscarlos hay que ir y hacernos amigos de ellos así como nos hemos hecho amigos de los chinos por obvias razones y esto lo digo con conocimiento de causa ¿por qué? porque no solamente somos un país que recibió inmigración china desde hace más de 150 años sino que yo fui el cónsul general en Hong Kong en el año 1987 que reabrí las relaciones con Hong Kong después de 20 años que habían estado cerradas entonces yo sí creo que nos debemos acercar a los árabes a los árabes y qué cosa es lo que el Perú le podría ofrecer los árabes son grandes importadores de alimentos solamente Arabia Saudita que es un país parecido al Perú que tiene 33 millones de habitantes importa más de 50 mil millones de dólares al año en alimentos en alimentos que no tienen entonces nosotros que tenemos una costa tan rica con nuestros proyectos que están algunos paralizados como es el Alto Piura como chinecas que no funcionan al 100% o como majesiguas podemos ofrecerles podemos ofrecerle al mundo árabe en general porque en general el mundo árabe importan alimentos alrededor de más de 80 mil millones de dólares al año entonces estamos hablando que es prácticamente el doble de las exportaciones del Perú solamente en alimentos entonces ¿por qué no hacemos el esfuerzo de acercarnos ahora al mundo árabe o acá o acá Canadá Canadá tiene una gran experiencia en el tema petrolero no hay que olvidar que Canadá es el quinto productor del mundo de petróleo primero como sabemos nosotros es Estados Unidos después viene Arabia Saudita no Rusia Arabia Saudita y Canadá es el quinto entonces Canadá con el cual tenemos grandes clases y país con el cual hemos firmado estos acuerdos de gobierno a gobierno productivos porque son positivos para el país yo creo que yo en base a mi experiencia profesional puedo decir que por ejemplo uno de los momentos más felices que tuve profesionalmente fue cuando Daniel Saba estaba presidente de Perú Petro que hicimos una visita de trabajo a Calgary durante una semana a promover contratos de exploración petrolera en el país en fin el Perú tiene sus instrumentos tenemos a Petro Perú tenemos a Perú Petro tenemos a nuestros ingenieros y tenemos una empresa que hay que hacer de bueno aplicarle la perestroica llámenle la perestroica la reingeniería pero hay que ponerla eficientemente eficientemente y además en el caso de la refinería de Talara en el caso de la refinería de Talara esta se puede sin ningún problema concesionar concesionar yo lo veo yo lo veo así inclusive he estado a la luz de que tú me llamaste banólogo gentilmente para invitarme a este programa yo comencé a recurrir a algunos amigos que tengo en el mundo árabe que tengo en España para saber conocer un poco más sobre este tema yo soy un convencido que si se puede si se puede salvar a Petro Perú no privatizarla no entregarla a los privados ya estamos en una economía libre que sea Petro Perú que compita que compita con las empresas privadas que ya están en el Perú como resultado de la puerta que se le abrió a la luz de la venta de las joyas de la abuela es en pocas palabras muchas gracias espero que tus reflexiones sean bien recibidas hay que buscar lo sustantivo y yo lo único que me atrevo ahora después de tu sincera y precisa reflexión y referencias es decir lo siguiente en añadido espero que así lo entiendan también con un sentido patriótico constructivo hay que crear el moderno sistema de planeamiento energético que no tenemos en el Perú punto dos ese sistema no es solamente cuestión de dinero tecnología química física por ejemplo hoy día acaba de salir publicado el informe del Ministerio de Justicia que te lo he compartido tarde no puedes haberlo visto todavía sobre el sicariato pero eso nos lleva al tema de la inseguridad y eso nos lleva al tema tanto de la seguridad física de las instalaciones que estén en buenos lugares y eso tiene que ver con el petróleo y con el gas no me voy a extender pero también tiene que ver con el oleoducto y con las posibilidades de tener un sistema que vaya de la exploración hasta la comercialización y la venta pero no solamente viendo Petro Perú San Isidro sino viendo Petro Perú en el nororiente en el resto del país en Lima pero también en sus relaciones con el Ecuador y en otras inversiones con el resto del mundo el planeamiento energético al que has hecho referencia tú también nos va a permitir tener una visión realista de lo que son las operaciones de energía de petróleo así como en materia de protección del ambiente y de ahí de esa experiencia y de esa producción van a salir los recursos también para la remediación te dejo el último minuto para tu despedida adelante Guillermo quisiera añadir algo antes de terminar nos queda un minuto así como los árabes así como los árabes debemos irnos a los nórdicos también los países nórdicos Noruega que es el gran productor de petróleo del mundo junto con los países árabes tiene los fondos los fondos necesarios para ayudarnos a nosotros a solucionar nuestro problema petrolero el problema de PetroPerú es como diríamos en buen peruano es un chancay de avente esa es la verdad de las cosas para cualquiera de estos de estos fondos de países como Noruega y además en el caso de los nórdicos incluimos a Finlandia Suecia y a Dinamarca tienen una alta tecnología y un muy buen manejo muy buen manejo de los temas de los temas petroleros así que mi despedida es que yo espero yo espero vivir lo suficiente como para que PetroPerú no sea vendida no sea liquidada ese es mi mensaje muchas gracias Guillermo y muy linda la referencia a los nórdicos que incluyo Dinamarca y los Países Bajos tienen una enorme experiencia con un toque de sostenibilidad ambiental moderno muy importante que es también parte de la solucionática y no solamente de los lamentos y de las fantasías sobre los éxitos cuando se aplican fórmulas unilaterales muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad con ustedes amigos gracias por su acompañamiento hemos presentado Geopolítica en RCR Geopolítica Geopolítica Geopolítica